Tenemos firme, es todo lo que necesitamos, es firmeza, o sea, es una seguridad. Sin la seguridad, sin la firmeza, todo lo anterior que hemos mencionado no tiene una solidez. O sea, ¿qué se necesita en un edificio? Un edificio necesita tener un buen cimiento. Sin un cimiento apropiado, el edificio, por más lujoso y bueno que tenga, es un asunto de tiempo para que se vaya suerte. Así que nosotros, todo lo que hemos hablado aquí, este hablar es el hablar más elevado en todo el universo. Usted puede ir y buscar a lo mejor ese erudito de la palabra, y usted ve que su hablar se basa en cosas superficiales. Hemos estado aquí, estamos hablando del deseo del corazón de Dios. Tener un grupo de vencedores, personas que lo van a traer a él de regreso. Entonces, ese grupo de vencedores lo que necesita es solidez. ¿Y qué no da nosotros más solidez? Estamos aquí recibiendo ese esfuerzo, recibiendo el suministro a fin de que podamos darle al Señor todo el resto de nuestra vida. Quizá hemos perdido los 15, 20 años atrás, ¿verdad? Las hermanas, algunos 20 años, digamos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que simplemente ahora, este es el tiempo, ahora marca la diferencia. Ahora es el tiempo, Berenice, donde necesitamos ponernos firmes. Lo de aquí en adelante, tengo que disfrutar, ganar al Señor, dar mi vida para que Él obtenga el beneficio. Los años, los meses que nos resten de estudio, consagrarlo al Señor en la universidad. A fin que al salir de la universidad aún podamos consagrar dos años más. Y eso va a marcar, créame, va a marcar la diferencia. Y Dios va a poder contar con una generación que lo va a traer de regreso. Yo creo que este es la, yo creo que es como lo que late en el corazón de los hermanos actualmente, ¿verdad? ¿Dónde está la generación que nos va a sustituir, si se podría decir a nosotros? Esta mañana hablaba con un hermano y mencionábamos pues al hermano Porjón. Y él decía, no es que Porjón es extraterrestre, ¿verdad? O sea, está por encima de lo humano que uno pudiera considerar. Sin embargo, yo estoy seguro que en el corazón del hermano late cuando nosotros partamos a dormir con el Señor. ¿Qué va a suceder con lo que el Señor ha ganado hasta ahora? Entonces, yo creo que eso es todo lo que el Señor trae en esta frase. Los vencedores. Simplemente en el corazón de los hermanos está, Señor, levanta a una generación que te ame. Que te ame con todo su corazón. Que decida, desperdicia su vida por ti en la vida de iglesia. Leemos el número siete. Que huyamos de la muerte espiritual. Que seamos vivientes en la realidad. Que nada de nosotros muera en la infección. Leemos en vestiduras blancas y en contornación. Para que nuestros hombres no sean borrados de híbridos de la vida. Sino que sean confesados por el Señor ante sus padres y ante los ángeles de su padre. Que aquí hay otra palabra. ¿Qué tal si la podemos subrayar? Que huyamos. O sea, ahí está hablando la palabra huir. Es como dice Pablo, Timoteo le dice, huye. O sea, no te enfrentes. Corre. ¿Qué tenemos que hacer? Hay situaciones que nosotros sabemos que propiamente nos contaminan. Que nos bajan la vida en nosotros. ¿Qué usted tiene que hacer? Tiene que huir de ese lugar, de esa situación, de esa condición. A fin de que Dios pueda ganarnos. Si nos hacemos lo valiente y queremos enfrentarlo. Eso nos va a nosotros a consumir. Y nunca vamos a poder avanzar. Necesitamos dejar eso. Y aquí está. Le saco la puerta y me voy. Y yo creo que nosotros conocemos lugares, situaciones o personas. Y usted sabe que si está cerca de esa persona, te muere. O al menos está en situación de muerte. ¿Qué necesita hacer? Vamos, por aquí, ¿qué más? Le doy. Me le quito a esa persona. Así que nosotros necesitamos. Hay una pregunta. Queremos ser estos vencedores. Ahora, ¿qué estoy haciendo para ser un vencedor? ¿Verdad? O sea, ya hemos hablado. Y hasta aquí se pudiera convertirla en teoría. Vencedores sí hay que vencer, hay que vencer. Y podemos leer aquí hay nueve condiciones. Todo lo que hemos mencionado de hoy en la mañana. Sin embargo, ¿qué estoy haciendo yo, Santiago Pérez? ¿Qué está haciendo para vencer? Pues yo necesito ir y tener un tiempo con el Señor personal. Señor, esta es mi condición. Pero yo necesito ahora la otra parte que es cooperar con el Señor. Señor, mire, esta es mi condición. Pero ahora yo necesito. Voy a ponerte mi parte para que yo llegue a ser uno de estos que colaboran contigo. Que mis años en la universidad o mi juventud no pasen en vano. Sino que cuando llegue a tener años que ya diga, ya no soy de los jóvenes, diga, algo de Dios se ha depositado en mí. ¿Verdad? Y junto a esto sería la segunda. ¿Cuáles son mis prioridades? Y vamos a poner los mis prioridades a los próximos cinco años. Entonces esas dos preguntas yo las pondría ahí. ¿Qué estoy haciendo ahora, Santiago Pérez? ¿Qué estás haciendo para hacer un vencedor? Porque necesita vencer. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? Y este de mis prioridades necesita estar basado en que yo necesito vencer. Así que yo creo que eso es todo lo que el Señor necesita de nosotros. Y este tiempo es un tiempo maravilloso. El Señor nos ha dado tal privilegio de estar aquí. Oiga, muchas personas. Y no estamos aquí porque seamos los más capaces. O lo que, los mejores. Simplemente el Señor se ha aplacido. Y nos ha dado el privilegio de estar aquí. Amén. Muchas personas por ahí pueden que tengan más cualidades. Más fáciles. Que se yo. O sea, si se puede usar el término mejores que Santiago. Sin embargo, a Dios le ha placer que Santiago esté aquí. Entonces, yo soy bendecido. Amén. Así que yo necesito simplemente darme para cooperar con el Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Gracias por los vencedores. Amén. Gracias por cada uno de estos jóvenes. Amén. Llévanos a seguir en el camino de vencer. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén.